¡Suscríbete al canal! 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 anotación, el mejor equipo de la liga, cinco de los últimos siete MVP, tuvieron en su lugar promedio por lo menos de 26 puntos, cinco robos y cinco asistencias en total, y los soles sin CP3, el CP3 de Angel de los Santos, es el hombre, Chris Paul, señores, sin CP3, tiene récord finish de ocho y tres, además Booker lanza para un cincuenta y siete por ciento de campo, y en el clutch veintidós y cinco partido definido en el clutch, entonces el chamaquito mete mano. Pero mira, mira Siri, ¿qué pasa con David Booker? David Booker está buscando no está buscando ser el más valioso, es lo que está buscando algo primero, que es un campeonato, creo porque el enfoque de él no es como ser campeón, ya tengo la pieza del más valioso, él es lo que quiere ser campeón, o sea, se quedó con el hambre el año pasado, le lleva a hacer cosas. Ahora, los soles van a ser líderes, van a tener derecho a la casa en todas las series, ya se ganan ese mérito. Van caminando. Entonces, hay que decir que oye, Erick, mira, dale, dame, dame, tener esta lista, de esa lista que yo mencioné, de jugadores, que han logrado, eh, tener ese, esa, esa métrica, esos numeritos, que está teniendo este, este estrella de los soles de Phoenix. Hay una lista, eh, que, semejantes, donde Larry Bird, el rubio de oro, en el 85, 86, más o menos los años que yo empecé a ver baloncesto, terminó con un numerito, Michael Jordan, en 91, 92, Charles Buckley, 92, 93, Lebron James, en el 2008, 2009, y en el 2012, en el 2013, Stephen Carey, en el 15, 16, y en el 17, 18, Jane Harden, 17, 18, y Gianni, 19, 20, de todo eso, solamente no ha ganado el, el MVP, teniendo los números que está teniendo Booker, no lo ganó Carey, porque ese mismo año, Harden, hizo lo mismo, tuvo, tuvo los mismos números, estuvo 25, 5, y, 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 5, es decir, que, él tiene todos los méritos, ahora, se está topando con tres murallas, lo que mencionamos ahorita, para darle, tú sabes, como un, le di la colita, para que no dijeran que, que solamente, nos fuimos con tres, y mencionamos a el Booker, Booker tiene mérito, eh, no se sorprendan, con el mejor récord, y los números que está teniendo, y la, y la, y la tradición que ha habido, que solo se registra un caso de un solo jugador, con promedio de 25 puntos, 5 robos, y 5 asistencias, que es, y que su, el marca, y el marca del equipo. Un jugador fenomenal, pero, es como te digo, antes y al principio, es un jugador que lo que está buscando es un anillo, Eri, ¿qué tú dices sobre David Booker? No, que, más o menos, Osiri le puso el punto a la I, que le hacía falta ahorita a México. Así me dice la I, que hay que ponerle punto a la I. Es prácticamente eso mismo, que sabemos que David Booker tiene los números del hogar, el único problema son esas paredes que están ahí, que cómo sobrepasar por ahí. Con respecto a lo del equipo, si el equipo sin Chris Paul ha estado jugando de una manera sorprendente, sabemos ya lo que es capaz ese equipo de hacer, de donde vienen, de la temporada pasada, y verdaderamente, para esta temporada, ellos no han sido las sorpresas que fueron las temporadas pasadas. Pues bueno, para sellar, Neto tiene un buche por ahí. Ah, pero que tú el buche no me lo dejas sacar, porque que tú, tú, pa, 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 déjame sellar con mi buche. Para sellar. ¿Puedo salir con mi buche? Para sellar el podcast. Ah, ok, dame el paso. Para sellar el podcast y concluir este podcast de Porte entre tres, entonces Neto le va a poner la tapa al pomo. Neto, póngale la tapa al pomo. Déjame botar mi buche, porque tengo hace rato que tengo el buche ahí, pero no me lo dejas estar. Eh, lo único que quiero decir que los jugadores que fueron mencionados fueron un éxito. Todos tienen su mérito para el más valioso. Ahora, si este jugador no se hubiese lesionado, con tan solo 46 juegos, promediando 29.7, 7 rebotes, punto 3, y 6 asistencia. ¿Qué vendura? ¿Qué vendura? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Señores. Ay, ay, ay. Como hubiese jugado la temporada completa con esos numeritos. Y como sale esa fiera toda la noche, Siri, no hay para nadie. Como que no quiere la cosa como quiera, con Buque y Kevin Durán, y los tres elegidos, se fue estos cinco como quiera. Esto no hay forma de arreglarlo. Señores, hasta aquí, este podcast de Porte entre tres.